Un coche, Bruno, coche, coche. Está muy tocado el coche. Se la va a jugar. Cuidado. A ver. Cuidado, 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 que viene para bajar. Este es el matapaso. Una, dos, tres. A ver, no de en parte es normal. A ver, a ver. A ver. A ver. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.